La Fundación Promigrante América Sin Muros buscará empleos para colocar a los migrantes guanajuatenses que sean deportados de Estados Unidos, informó el fundador Bernardo Méndez. Estamos en este momento entrando en contacto con la Dirección General de Atención a Guanajuatenses en Estados Unidos, así como las representaciones de esta dirección en los Estados Unidos. En el caso particular de Chicago, me ha tocado trabajar con la señora Adriana González, que es la representante de esta Dirección de Atención a Migrantes Guanajuatenses, para ir generando opciones para los que sean deportados. En este momento todavía no se refleja en las cifras las personas deportadas, porque generalmente el procedimiento legal ante corte y los consulados han estado apoyando mucho para evitar esas deportaciones. Así que esperamos que en los próximos meses estemos recibiendo, desafortunadamente por las políticas del presidente Trump, estaremos recibiendo a alguna gente de Guanajuato y se está trabajando con las autoridades, también con lo que son los estados en Estados Unidos, donde hay guanajuatenses, con el objetivo que sus habilidades, algunos guanajuatenses de los que regresan, yo creo que una buena parte ya manejan muy bien el inglés, tienen habilidades en diversas actividades como cocina, hay algunos que inclusive son chefs, no han logrado tener una residencia legal o una visa de trabajo, y si les toca la reportación, creo que tenemos la oportunidad de reubicarlos en empleos, en zonas turísticas, en destinos de playa, donde sus habilidades sean reconocidas y se requiere personas con el conocimiento de inglés, de conocimientos de cocina, de atención al cliente como son meseros, en ese sentido la Fundación América Sin Muros está dedicada a reubicar y apoyar a los migrantes, se pide también pues la idea de que no haya antecedentes penales. Mencionó que no se tiene un estimado de cuántos migrantes guanajuatenses serán deportados por el gobierno estadounidense. No hay en este momento una cifra, pero calculando digamos el número de mexicanos indocumentados, que son 6 millones, y la capacidad que tiene el sistema estadounidense, nosotros calculamos que de aquí al fin de año pudieran ser unos 40 mil guanajuatenses, si se cumple lo que el presidente Trump ha dicho de que pues va a ser una política, ya sabemos, ya pasaron 100 días, y hemos notado que ha deportado a personas, todavía las cifras ahorita son menores a las del año pasado, pero si hemos notado que ha deportado a personas que no tienen antecedentes criminales, él señaló de que se iba a centrar en las personas de antecedentes criminales, sin embargo hemos estado en contacto con Deportados Unidos en la Lucha, una organización de migrantes deportados, y nos damos cuenta que la inmensa mayoría, hombres y mujeres que han sido deportados, se han de alguna manera separado de sus familias, es una situación pues muy triste, porque están aquí algunos padres y madres que fueron deportados, y estamos con la intención también de poder apoyar a los migrantes guanajuatenses. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.